Estos son los 10 mandamientos del carnaval. Primero, respeto ante todo, siempre mostrarás. Dos, al vecino no te ensuciar si no quieres jugar. Tres, con respeto es de jugar y a los ojos no a desechar. Cuatro, a tus paisanos en todo momento haz de cuidar. Cinco, bajo ninguna circunstancia pelea vas a armar. Seis, a los turistas haz de guiar. Siete, con paciencia te comportarás cuando el destile esté por llegar. Ocho, con cuidado transitarás y las vallas no cruzarás. Nueve, las sendas te respetarás y ningún elemento arrojarás. Diez, si una pintica vas a echar, una caricia debes solicitar. Ellos no se quieren ir, mi nariño los acoge y que gocen hasta el fin. Y pinto mi cara, y adorno mi traje, con muchos colores. Y canto canciones, ¡Gosta Fuerza! Hola, mi gente linda, soy Paola Jara y los quiero invitar para que ustedes no se pierdan del 2 al 7 de enero, los carnavales de negros y blancos, aquí en Pasto. Así que es imperdible, acá los esperamos, un abrazo. ¡Gosta Fuerza!